Imagina poder crear una página web con todo lo necesario para tu proyecto desde una sola plataforma y en pocos minutos. Como una tienda online que incluya todo lo necesario para potenciar tus ventas, con conexiones para poder hacer publicidad a golpe de un clic en Google, Meta o TikTok. Y reimpactar también a tus clientes por otros canales como el email con carritos abandonados o incluso cupones. O incluso una página web totalmente distinta, como la reserva de servicios, como por ejemplo para una consultora o una peluquería con todo lo necesario para que se pueda publicar en el mismo día. Para ello estaremos creando una página web por inteligencia artificial de una forma personalizada, rápida y que podrás escalar de forma profesional según lo necesites. Además, para que puedas aplicarlo sin importar tus conocimientos, todos los pasos que estaremos haciendo serán muy sencillos. ¿Suena bien? Pues comencemos creando nuestra web. Para crear nuestra página web nos estaremos apoyando a través de una de las soluciones web más conocidas como es la de IONOS. A modo de ejemplo te estaré mostrando a cómo puedes crear tu propia tienda online, aunque también te enseñaré a cómo puedes crear una web de reservas como de hoteles, restaurantes, peluquerías o incluso consultoría. Y esto lo estaremos haciendo con la nueva funcionalidad de inteligencia artificial de IONOS llamada My Website, que es esta página de aquí. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la edición. Aquí como puedes ver estaré creando la página por inteligencia artificial en muy poco tiempo. Además ten en cuenta que también te proporcionan diferentes plantillas para que puedas seleccionar aquella que más te guste y posteriormente simplemente modificar los textos, las imágenes y adaptarla a tu proyecto. Yo sin embargo estaré creándola por inteligencia artificial, así que clico en siguiente y ahora simplemente le tendríamos que decir el nombre de nuestro proyecto. En mi caso voy a simular que tengo una marca de vinos llamado Vinitos Rivera. Ahora seleccionaríamos nuestra categoría de negocio. Para ello le damos un clic y voy a escribir vinos. Ya nos aparecería por aquí tienda de vinos. Yo simplemente seleccionaré una, pero ten en cuenta que puedes seleccionar hasta 10 opciones. Clico en siguiente y ahora de forma opcional tenemos que poner una breve descripción de nuestro negocio. Yo lo he descrito como la mejor marca de vinos de Europa y con algo más de texto diciéndole que al fin y al cabo es una marca de vinos exclusiva. Ahora vamos a poder elegir el tono que defina nuestra marca. Yo seleccionaré inspirador y le doy a siguiente. Aquí podremos elegir entre tres diferentes fuentes, aunque yo estaré escogiendo la primera. Clico en siguiente y ahora por inteligencia artificial nos ofrecerá diferentes paletas de colores. Yo como he puesto una marca de vino pues me pone estos tonos morados o incluso aquí con frutas frescas iría cambiándole un tono más amarillo y en noche estrellada un poco más oscuro. Para este ejemplo me quedaré con la primera y clic en siguiente. Aquí de forma opcional podemos poner datos de contacto si queremos que los clientes nos contacten e incluso la dirección si tenemos un negocio físico. Yo lo estaré dejando en Madrid y le doy a siguiente. Y listo, ya automáticamente nos empezaría a generar estas páginas web y como puedes ver en tan solo segundos ya tendríamos cuatro variaciones. Como es esta primera de aquí que haciendo un poco de scroll para abajo vamos a poder ver la estructura de esta página web. Esta segunda opción que tampoco está nada mal. La tercera con un poquito más de diseño a diferencia de las anteriores que hemos estado viendo. Y esta última de aquí que parece un poquito más tradicional si lo comparamos con las otras. Yo para este ejemplo me quedaré con esta tercera opción de aquí así que le voy a dar a me quedo con esta. Y después de aproximadamente 10 segundos ya tendríamos por aquí nuestra página web a la cual vamos a poder acceder y editar. Sin embargo desde aquí ten en cuenta que vas a poder conectar tu dominio. Simplemente seleccionándolo o si no tienes ninguno podrías comprar uno aunque realmente con sus planes ya te viene incluido uno de regalo para el primer año. En este aspecto en la url que te dejaré por la descripción podrás aterrizar a esta página de aquí en donde vas a poder ver todas las funcionalidades que estaremos viendo a lo largo de este vídeo de inteligencia artificial. Aunque si hacemos scroll para abajo vas a poder ver sus diferentes planes de pago donde podrás elegir entre tres diferentes opciones y sobre todo desde el plan más básico te incluye el dominio como te comentaba antes. Teniendo esto en cuenta y volviendo al panel de my website podríamos editar nuestro sitio web simplemente clicando en editar sitio web. Y listo aquí tendríamos la página web que hemos creado por inteligencia artificial pero que además podremos personalizar completamente. Desde aquí es muy sencillo tan solo tienes cuatro bloques. En primer lugar el de contenidos que es por el que vamos a estar empezando y es donde vamos a poder crear diferentes textos e imágenes por inteligencia artificial. Posteriormente vamos a poder modificar el look and feel de nuestra página web modificando los colores, fuentes, formas o el espaciado que tiene la página web. Esto realmente no lo voy a modificar pero tenga en cuenta que lo podrías cambiar. Además en la tercera opción vamos a poder cambiar la estructura del sitio web pudiendo modificar las páginas o añadir otras nuevas. Y por último tenemos todo el apartado de e-commerce que es bastante completo así que te lo comentaré luego. Empezando por la parte del contenido ten en cuenta que vas a poder modificar todo como si fuera una presentación. Es decir, si yo aquí quisiera modificar este texto directamente le daría un doble clic y ahora se me abre como una especie de Word. Aquí voy a poder cambiar por ejemplo Europa, lo borro y pongo del mundo y ya lo tendría modificado. Además aquí podré cambiar el tamaño, la fuente o incluso el estilo de estas letras con la alineación, colores, cursiva, entre otros ejemplos. Además, como puedes ver aquí también tenemos textos generados por inteligencia artificial y esto es muy interesante para poder agilizar la construcción de nuestra página web. Para ponerlo a prueba me voy a ir un poquito más para abajo y sobre este texto lo voy a reescribir por inteligencia artificial. Simplemente clicaría en texto AI y aquí podríamos simplemente mejorar lo que ya hay escrito cambiando su tono, por ejemplo de profesional a otro innovador. Le doy a mejorar y en cuestión de segundos ya tendríamos aquí nuestro nuevo texto que como puedes ver es bastante creativo, aunque también tenemos la segunda opción de generar. Aquí simplemente rellenaríamos con los datos que nos está pidiendo, en este caso tipo de empresa he puesto tienda de vinos, en el tema del texto voy a escribir que hable sobre los tipos de vino y en esta opción de aquí vamos a poder forzar que ponga diferentes palabras clave que nosotros queramos y esto nos viene genial para el SEO, es decir, para poder favorecer tener una buena posición en Google entre los primeros resultados. En este aspecto yo lo primero que te recomiendo es que busques en plataformas como Google Trends. Para ello voy a buscar tipos de vinos, si esto es algo buscado, así que me voy a Google Trends, le voy a dar a explorar y ten en cuenta que básicamente esto es una plataforma gratuita de Google que nos muestra la demanda de las búsquedas de las palabras clave que nosotros vayamos a poner para realmente conocer si las personas buscan esas palabras y que podamos intentar trabajar posicionarnos en esa búsqueda. Así que aquí en términos de búsqueda pondría tipos de vino y seleccionaría término de búsqueda y ya nos aparecería aquí el interés a lo largo del tiempo que como puedes ver no es mucho. También vamos a poder ver las diferentes zonas geográficas en donde más se busca esto y aquí podríamos modificarlo para encontrar realmente otra palabra clave que se esté buscando más, como por ejemplo vino tinto y aquí ya podemos ver que tenemos un mayor volumen de búsqueda. Ahora para poder obtener más palabras clave relacionadas con estas te recomiendo la plataforma de Keyword Tool que es esta plataforma de aquí. Aquí podemos poner la palabra clave, en mi caso vino tinto, seleccionar el idioma español y lo podríamos incluso filtrar por alguna localidad. Yo lo voy a estar dejando así y le doy a buscar. Y ahora nos ha mostrado más de 600 keywords, es decir palabras claves, que son relacionadas con vino tinto y que además tienen un volumen de búsqueda. Realmente esta plataforma si tenemos el plan de pago vamos a poder ver más información, como estaréis viendo ahora mismo. Aunque realmente como podéis ver de forma general prácticamente todas las palabras clave que nos recomiendan tiene un buen volumen de búsqueda. Así que volviendo a la acción gratuita simplemente cogeré algunos ejemplos de aquí como este y sobre las palabras clave lo pondría por aquí. Pongo una coma y voy a poner un par más. Una vez lo tenemos ponemos el número de párrafos que queremos tener, como de ejemplo yo seleccionaré tres y clicamos en generar. Y listo, después de aproximadamente cinco segundos ya tenemos por aquí los tres párrafos que hemos generado a partir de la información que le hemos dado. Ahora podríamos estar haciendo algo muy similar con las imágenes. Es decir, si yo clico en alguna de estas, por ejemplo esta de aquí, voy a poder clicar en reemplazar y por defecto nos ha puesto un montón de imágenes para que podamos elegir. Gran parte de ellas relacionada con los vinos que es lo que le hemos dicho mientras estábamos creando la página web. Aunque también tiene la funcionalidad para crear por internet artificial. Simplemente le damos un clic y aquí pondríamos la descripción, como por ejemplo botella de vino. Le doy a crear y ya tendríamos aquí. Simplemente le damos a aplicar, ajustamos a donde nosotros queramos, por ejemplo aquí, le damos a aplicar y ya lo tenemos por aquí. Parte de una botella de vino que hemos creado por inteligencia artificial. Además de esto, ten en cuenta que en cada sección vas a poder ajustarla y personalizarla simplemente clicando en ajuste de sección. Vas a poder nuevamente cambiar el contenido por inteligencia artificial poniendo un tema y las palabras clave importante a mencionar, modificar sus diferentes elementos o cambiar el tema, como por ejemplo poner un tono más oscuro en diferentes variaciones como el 2, el 3 y el 4, en donde se está aclarando más, o otras modificaciones como la imagen de fondo, forma de sección, forma de la imagen, entre otras opciones. Sin embargo, si alguna sección no te cuadrase simplemente dejando el cursor sobre esa sección y en ajuste de sección, vas a poder clicar en eliminar y confirmándolo ya no lo tendrías. Además, puedes añadir nuevas secciones. Simplemente clicándole aquí vas a poder ver que tienes muchísimos bloques. Aunque te voy a mencionar uno que me parece muy interesante y que va a permitir que si tienes un negocio de servicios, como puede ser una consultoría, peluquería, restaurante, etcétera, puedas construir tu web también, como te voy a comentar ahora. Si hacemos scroll para abajo, vamos a ver una funcionalidad de reservas, que es esta de aquí. Le voy a dar un clic y ahora le voy a dar a listo. Una vez lo tenemos, le damos un clic aquí y ahora vamos a poder ver el panel de administrador, desde donde vamos a poder ver cuántas citas tenemos, cuántas citas hemos aprobado, tenemos pendiente los ingresos que hemos generado vendiendo esas citas y el número de clientes. Aquí realmente vamos a poder modificar todo, es decir, si yo clico en servicios, yo voy a poder añadir otros servicios. Por ejemplo, aquí tengo una de consultoría por 30 minutos, 250 dólares, aunque imaginemos que ahora soy una peluquería. Para ello, le doy a añadir. En nombre de servicio pongo corte de pelo, la duración la pongo en 40 minutos y el precio a unos 15 dólares. Aquí pondré una descripción y una vez lo tengo, le doy a guardar. Y una vez ya tienes tu servicio, ten en cuenta que estas opciones de aquí, desde pantalla principal hasta cliente, va a ser un poco más analítico para poder ver todos los pagos, las citas que tienes, los clientes, etc. Y de aquí para abajo será más a nivel de configuración. Es decir, si yo por ejemplo clico en personalizar, vas a poder cambiar la fuente, los colores nuevamente y al fin y al cabo todo lo necesario para que toda la parte visual se adapte a tu imagen de marca. Aquí yo lo voy a estar dejando tal y como está, le voy a dar a volver a publicar y una vez publicado en la vista previa vamos a poder ver esto que acabamos de configurar. Si yo hago scroll para abajo, ya podemos ver los servicios que tenía, es decir, el de la consultoría que ya estaba previamente y el del corte de pelo. Si yo clico en corte de pelo, ahora va a aparecer los diferentes horarios que también vamos a poder modificar nosotros. En este aspecto yo voy a seleccionar el viernes 15 de 10 y 20 a 11 de la mañana. Aquí pondría mis datos como si fuese un cliente y una vez relleno clicamos en resumen. Aquí el cliente le pone el importa pagar, reservaría la cita y ya automáticamente nuestro cliente tendría aquí su confirmación de cita que podría agregar a uno de sus calendarios y además nosotros si volvemos al editor de la página web y le doy a volver al editor, ahora volviendo nuevamente a la pantalla principal vamos a ver que tenemos otra cita más y el monto se ha sumado a nuestros ingresos porque si ahora yo clico en cita automáticamente me aparece la cita que acabo de concertar a nombre de Alejavi Rivera para un corte de pelo y ahora clicando voy a poder ver más información y nos aparece en estado pendiente. Lo podemos aprobar, cancelar o rechazar, aunque yo aquí lo voy a aprobar y ya automáticamente el cliente sabría que está confirmada y nosotros tendríamos toda esta parte automatizada. Este bloque realmente lo voy a eliminar ya que nos vamos a centrar en la parte de la tienda online de los vinos, así que lo elimino, confirmo y ya no tendríamos el bloque. Aquí en la parte de tema yo lo voy a estar dejando tal y como viene, en el apartado de las páginas yo también lo voy a estar dejando tal y como está, aunque ten en cuenta que puedes agregar nuevas páginas y poder modificarla como hemos estado comentando anteriormente y sobre todo me interesa mucho que conozcas el apartado de ecommerce, ya que realmente me sorprendió lo completo que es. Desde aquí ya nos van marcando los próximos pasos como es añadir producto, revisar los ajustes regionales, cómo vamos a recibir nuestros pagos e incluso configurar los métodos de envío. Yo aquí a modo de ejemplo voy a añadir algunos productos así que le doy aquí, añado un nuevo producto y voy a subir algunas imágenes que he creado por inteligencia artificial, así que voy a seleccionar este vídeo de aquí con diferentes imágenes mientras se va cargando. Ahora le pongo un nombre como es vino tinto ribera, aquí podríamos añadir una descripción, ponerle diferentes atributos, diferentes opciones como por ejemplo si estuviésemos vendiendo ropa, poder poner diferentes colores, tallas, etcétera, subir más archivos, todo el tema de envío y recogida, a nivel de impuestos e incluso deseo, pudiendo modificar tanto el metatítulo como la metadescripción, que esto básicamente es lo que te aparece cuando haces la búsqueda en google. Además aquí también vamos a poder seleccionar diferentes productos relacionados para que automáticamente la página web le esté recomendando diferentes productos cuando aterriza alguno de ellos. Aquí podremos poner un precio por ejemplo yo voy a poner 15 euros y clico en guardar y listo ya tener este producto por aquí. Yo ahora si vuelvo a la página web y clico en tienda automáticamente ya me aparecería este primer producto. Le doy un clic y ya podría ver toda la página funcional con las diferentes fotos que he hecho simplemente aquí añadiendo al carrito voy a poder continuar con la compra y finalizar el pago para poder hacer esta venta. Ya que estamos hablando de ventas te voy a enseñar algunos módulos que tienen para poder potenciar las ventas de un negocio. En este aspecto volviendo a la parte de e-commerce si clico en marketing voy a poder ver diferentes opciones como es conectar nuestra tienda online a google, facebook o tiktok como te comentaba al inicio de este vídeo para poder anunciar todos nuestros productos a través de estas plataformas. Además podremos contar con otros canales más allá de los de pago que te acabo de mencionar como son medios propios con el email marketing. Aquí automáticamente ya tendríamos configurado el email de carrito abandonado que realmente es el email más importante de todo e-commerce. También vamos a poder impulsar las ventas creando cupones y promociones en fechas concretas que nosotros queramos o incluso hacer directamente descuentos sobre los productos. Más allá de esto también tenemos otras herramientas de marketing como por ejemplo enviar un email cuando el cliente muestra un interés sobre un producto pero no termina comprándolo y que automáticamente le llegue este email para que finalice la compra. Además vamos a poder analizar desde la propia plataforma el rendimiento que estamos teniendo en las campañas de google y poder sacar los principales insights para la toma de decisiones para acciones que nos hagan tener un retorno en cuanto al aumento de ventas. Simplemente por ver un ejemplo si yo clico el de cesta abandonada vas a poder ver que por defecto está activada es decir no tendremos que hacer absolutamente nada. Ya lo tenemos por aquí y además podríamos personalizar la plantilla si yo clico en editar plantilla voy a poder ver el asunto el mensaje y el código html de la plantilla que ya nos ha hecho automáticamente esta plataforma. Esto realmente no se entiende muy bien pero yo puedo clicar en previsualizar plantilla y automáticamente ya podríamos ver aquí cómo sería el email de carrito abandonado que nosotros tenemos y más allá de este ejemplo y los otros que te he mencionado realmente tiene otras funcionalidades como por ejemplo poder conectar nuestro catálogo a instagram para poder visibilizar nuestro catálogo a través de esta red social entre otras funcionalidades con módulo de llave en mano que simplemente podremos activar con un simple clic bueno que te ha parecido que hayamos podido conseguir esto de una forma tan sencilla déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo cada vez es más fácil hacer tu página web consiguiendo establecer otro punto de venta o canal de captación para los clientes en la parte online y en definitiva digitalizar tu negocio existente o idea de proyecto que quieras hacer real